Música Nieto de, artista y labriejo, manchiegos de la montaña Tengo perro y labrantío, machiete, cabriera y ruana Y plequé, acuñaban bucos en su par de pentagrabas Un retacito de cielo, colonos de mi cabaña Música Aliento de compañera, aroma de mejorana Santo cansancio de agujas, remendando ropa blanca Y un diccionario de espigas, con millones de palabras Está gritando en mis venas, el orgullo de mi casta Casta de mis montañeros, tallados en roca blanca Ya no somos como fueron, ni serán los de mañana Porque ya, la tierra buena, se cambió por tierra mala Y se pierden los caminos, cual niños en la montaña Aliento de compañera Amor, aroma de mejorana Santo cansancio de agujas, remendando ropa blanca Y un diccionario de espigas, con millones de palabras Está gritando en mis venas, el orgullo de mi casta Música 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 Música